Ante el compromiso con la ciudadanía mexicana y a fin de que esté bien informada respecto a las elecciones del 1 de julio de 2018, Facebook México y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para promover la participación y el voto libre. El INE y Facebook llevarán a cabo talleres para medios digitales, donde compartirán información sobre el proceso electoral y el papel de las plataformas sociales en el debate político. Asimismo, capacitarán a los funcionarios del organismo sobre las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma. Además, colaborarán para transmitir los debates presidenciales a través de Facebook Live, acercando a los candidatos y sus propuestas a los mexicanos. La red social también activará productos cívicos diseñados para incentivar la participación, incluyendo un megáfono electoral que invitará a los mexicanos que estén en Facebook a salir a votar el 1 de julio y un botón de elector informado que se encargará de comunicar cómo avanza el proceso electoral, además de recursos para localizar sus casillas y los horarios de apertura de las mismas. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la importancia de las redes sociales en el proceso electoral, especialmente de Facebook y la necesidad de que la ciudadanía esté mejor informada para que el 1 de julio próximo pueda emitir su voto en completa libertad. Asimismo, Juan de Dios Batis, director de políticas públicas de Facebook para América Latina, dijo que la integridad de las elecciones es una prioridad para la red social. Adicionalmente, la plataforma digital habilitará el día de la jornada electoral un espacio en la Feria de Medios del INE para facilitar la labor de los periodistas que quieran hacer transmisiones en vivo durante la jornada electoral y ofrecerá información sobre el volumen de la conversación electoral en la plataforma. Notimex.